El Parque Tecnológico de Fuente Álamo acogió el miércoles 30 de enero la reunión entre los consejos de dirección de las universidades públicas de la región de Murcia. Fue presidida por los rectores de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, José Antonio Covacho y José Antonio Franco, que estuvieron acompañados por todos sus vicerectores y responsables de las áreas de economía, infraestructuras, investigación e internacionalización. Ambos mandatarios esbozaron las líneas generales de actuación del campus de excelencia internacional Mare Nostrum, con el horizonte 2015 como fecha de cumplimiento de todos sus objetivos. El coordinador general del campus Mare Nostrum, Pascual Pérez Paredes, Josefina García León, delegada del rector de la Universidad Politécnica de Cartagena y Gaspar Ross, vicerector de investigación e internacionalización de la Universidad de Murcia, presentaron las actividades realizadas por el campus Mare Nostrum durante 2012, el informe de progreso y las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Educación, además de las acciones para 2013 y los objetivos para 2015.